La Universidad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ...es un 5 y un 7. Los amigos fueron llegados a la laguna... ...y estaban en la caja. ...y estaban en la caja. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Formosa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra cultura, está la persecución policial. Nos persigue todo el tiempo. Para evitar, no vaya a la policía. No, 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 no. Yo voy a activar la policía. Seguirá en la policía. Uno. Dos. A los nueve, en ti está ahí. Uno. Uno. Cuatro. 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 Enseñar. Camas y belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!